Amigos y amigas de Noticiete, bienvenidos sean ustedes a esta primera emisión. Hoy iniciando ya el lunes con pie derecho, sobre todo porque sabemos que tenemos una semana que tenemos que aprovechar cada día. Recuerde que el jueves vamos a tener este asueto por el Día de los Santos Difuntos. Y por supuesto, nosotros también tenemos mucha información durante esta semana. Así es que le deseamos que tenga mucho éxito. Y estamos contentos porque ya estamos todo el equipo juntos y quiero saludar a mi buena amiga Pilar Núñez, que ya se encuentra de regreso con nosotros. ¿Cómo están ustedes chicos? Buenos días, Axel. Buenos días, Vicky Castillo. Por supuesto, le damos la bienvenida después de un par de meses a Pilar Núñez. ¡De meses! Cada día fue como un mes. Buenos días, Pilar. Bienvenida. Felices de buena semana. ¡Qué hambre de Vicky Castillo! Lo estamos esperando, contando los días de verdad. Por eso fue mi regreso también, señores, porque hay que probar el fiambre de Vicky Castillo. Como anécdota, el año pasado, yo antes de la emisión me comí mi función de fiambre que Vicky me trajo. Es que es exquisito. Lo bueno es que él nos lo prometió y lo vamos a tener. Así será. Así es. Bueno, hay una serie de actividades, amigo televidente. Buenos días. Tenemos información de primera mano. De hecho, ya tenemos equipos desplazados en la frontera con El Salvador, porque usted está muy enterado en relación a lo que se viene para estas horas o las próximas horas, ya que más de 2 mil salvadoreños intentarán pasar la frontera con Guatemala y se caminarán, por supuesto, hacia la frontera con México. Es la misma situación, la misma razón y la causa que los empuja, al igual que Honduras. También, más adelante, en Honduras, tenemos, bueno, entre México y Guatemala, en la frontera de Tucumán, también hay una serie de tensiones en relación al enfrentamiento con la Policía Federal de México y los migrantes hondureños que quieren pasar a como del lugar, de manera ilegal, de vez, pues no han cumplido con el proceso. De todo esto estaremos hablando porque las tensiones son bastante fuertes, ya. Así es. Tenemos también actualización informativa y lo que ocurre en las últimas horas para que usted conozca qué es lo que está sucediendo en las diferentes rutas de nuestro país y también tome sus precauciones. Con esto, entonces, damos inicio a la primera emisión de Noticias 7. ¡Vamos, López! Y vamos a iniciar precisamente haciendo un recuento de todo lo que ocurrió el fin de semana, que estuvo bastante intenso, sobre todo con este tema migratorio. Y ocurrió una tensión bastante fuerte en la frontera de Tucumán, por cierto, desde el sábado en la noche. Y el detonante fue justo cuando apareció una persona, un hombre sindicado de traficar personas, quien fue puesto ya a disposición de las autoridades. ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡A que lo único que había dado era mi fe! ¡De la única forma que el más largo se haga! ¡Es que un pueblo se une en el fe! ¡Y diga que ahora se haga! ¡Estoy hablando a que esa policía, a que esa migración, a lo que se venga, a lo que se venga, ¡pero no voy a hacer un lodo! ¡Porque hay un pueblo hondureño que quiere hacer! Bueno, la tarde de este pasado domingo, tarde-noche, se complicó aún más la tensión entre la frontera con México, ya que los migrantes, el exo hondureño que quería tralarse, como diera el lugar, a la frontera con México, de Guatemala a México, para continuar su rumbo a Estados Unidos, se volvió bastante complicado al enfrentarse con la Policía Federal. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Están volados! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! a las autoridades. De esta manera se rompió el orden en la frontera Tecumán en San Marcos. Los migrantes hondureños desesperados por no poder cruzar hacia territorio mexicano utilizaron la fuerza para increpar a la Policía Nacional Civil. Utilizaron palos, piedras e incluso sus pertenencias. Estas otras imágenes muestran cuando los migrantes rompieron los portones de seguridad. Los agentes formaron una barrera humana para intentar impedir el paso de estas personas, pero no lo lograron. La situación se salió de control y fue necesario que los elementos antidisturbios de la Policía Nacional Civil utilizaran gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes, quienes continuaban lanzando piedras y palos. El resultado del enfrentamiento fue de varias personas heridas entre mujeres y niños hondureños, así como agentes de la Policía Nacional Civil. Las primeras versiones señalan que los migrantes intentaban llegar al puente internacional Rodolfo Robles para ingresar a territorio mexicano, pero el paso se impidió al cerrar una cerca de metal. Después de varios minutos de tensión, finalmente se retomó el control de los migrantes, que son más de 200 y que pudieron cruzar el portón de seguridad. La caravana pretende llegar a Estados Unidos por la frontera sur y para lograrlo buscan vías distintas para avanzar hacia Estados Unidos. Algunos nuevamente se subieron en balsas y cruzaron el río Suchiate que une a Guatemala con México. Otros continuaron la caminata por el puente Rodolfo Robles y se espera que en los próximos días puedan unirse a la gran caravana, conformada por miles de personas que actualmente se encuentran por territorio mexicano. Bueno, y al romperse el orden y el control de esta situación, resulta que se dieron algunos altercados y resultado de esto, dos personas fallecieron, un hombre y una mujer. Hondureños intentaban pasar por la fuerza a la frontera entre Guatemala y México, por lo que agentes intentaron detenerlos. Esto provocó molestia entre los migrantes e iniciaron un enfrentamiento lanzando piedras y palos. Autoridades buscaban detener los disturbios, pero a eso de las dos de la tarde confirmaron el fallecimiento de un migrante. La víctima fue identificada como Henry Adalid Díaz Reyes, de 26 años, quien recibió un impacto de bala de goma en la cabeza, dejándolo inconsciente. Por lo que de inmediato, los socorristas llegaron al lugar para brindarle atención médica y salvarle la vida, pero lastimosamente falleció durante su traslado hacia el Hospital Nacional. Todas las unidades estaban bien ocupadas, entonces tuve que retornar de inmediato al lugar. La ubicación se encuentra a Medio Puente, donde los mexicanos pusieron un portón. Ahí tenían supuestamente al herido, que es el que falleció. Al llegar al lugar de los hechos, ya los compañeros ya lo traían en peces. A Medio Puente me lo echaron a la unidad. Llegando aquí al kilómetro más conocido como la Virgen de Petuma, ahí se me falleció. Horas más tarde, trasciende al fallecimiento de otro migrante hondureño. Se presume que se trate de una mujer. Bueno, pero siempre en esta clase de situaciones y enfrentamientos entre la Policía Federal, Policía Nacional Civil y también el éxodo hondureño, hay personas heridas. Hablamos de varios agentes de la Policía Nacional Civil que resultaron con golpes durante los enfrentamientos que se registraron entre los migrantes y la Policía Federal Mexicana. Luego que en su afán de cruzar la frontera a los migrantes, derribaran el portón principal y dejaran al menos cinco elementos guatemaltecos que fueran trasladados. Así ameritaban sus heridas por bomberos a diferentes centros asistenciales. Se trata de Edgar González, José Vázquez Villatoro, Vicente Ajispuc, Heisen Roblero, Macedonio Darinel Escalante, Darvin Escobar Barrios y uno de ellos se encuentra en estado muy, muy delicado. Bueno, continuamos con más información. Le presentaremos en este momento imágenes inéditas, definitivamente, que no se han logrado ver en ningún medio nacional, tampoco internacional. Vamos a mostrarle imágenes que nuestros corresponsales allá en la frontera contra un banco fueron grabando en este momento del enfrentamiento entre las fuerzas federales, la Policía Nacional Civil y también todos los hondureños que intentaban pasar a la frontera con México y por supuesto continuar su camino hacia los Estados Unidos. Esto es el puente, Vicky, que divide la frontera entre Guatemala y México desde el río Suchiate. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en horas después de esa tensión de enfrentamiento entre los federales y los hondureños que intentaban pasar? Son estas imágenes. Así es, y recordemos que todo empezó desde el sábado de la noche con todos estos enfrentamientos en el bloque anterior nosotros le damos a conocer pues parte de esta situación que se generó y se tornó un poco complicada. Acá empezamos a ver estas imágenes inéditas que nos ha llegado y que con gusto se las compartimos de lo que ocurrió después. Esto es al final del día, entre tarde y noche. Ya después vamos a tener algunas imágenes de hecho que se ven un poquito más oscuras. Y acá podemos observar pues algunas de las personas, supuestos migrantes que están en este sector en donde ellos pues están de alguna manera viendo qué es lo que está pasando y acá estamos observando cuando empiezan estas bombas de gas lacrimógeno y esto obviamente afecta a todos los que están en los alrededores. Muchos pues sufrieron problemas respiratorios derivados de esto. Claro, y es que hay que tomar en cuenta que pues México desplazó a todos sus elementos federales en este paso precisamente que es el único que divide entre Guatemala y México. En este paso cuando ya habían pues ellos tratado de pasar a este puente derribando el primer portón que es el primer anillo de seguridad ellos logran llegar a este punto con lo cual pues obviamente ve usted el helicóptero que está sobrevolando en este momento desde esa altura escuche bien desde esa altura lanzaron bombas lacrimógenas para de esta manera dispersar la turba pues en este caso de hondureños que intentaba pasar a la frontera con México. Esa era la altura específicamente y también sabemos que habían elementos de la marina mexicana sobre el río Suchiate para que no pasaran como lo habían intentado hacer en días anteriores. Es decir, los hondureños con sus propios recursos eran piedras en ese momento que eran piedras exacto lanzaron a esa altura para poder pues de alguna manera orientar hacia otra dirección al helicóptero el cual en ningún momento se colocó en otra posición más que esta obviamente respetando el límite entre la frontera de Guatemala con México pero intentaban de alguna manera que estos hondureños retornaran nuevamente al lado guatemalteco. Y algunas fotografías de hecho que tenemos en primicia para ustedes de algunas personas que resultaron heridas y que fueron atendidas por elementos de la Cruz Roja y ustedes pueden ver en este momento pues acá ya estas imágenes son un poco más adentrada a la noche digamos en donde estaban atendiendo a varias de las personas que resultaron heridas recordemos que pues se lanzaban piedras e incluso botellas lo que encontraran a su paso y dentro de todo esto también las mismas personas resultaron heridas por ellos mismos o sea se dio hasta esta situación en donde algunos de los de las personas que estaban molestas por toda esta situación empezó a lanzar miren ustedes este es un bloc que fue a caer directamente a un carro y daño el vidrio el windshield delantero y esto pues es parte de hecho esta es una radiopatrulla según nos han informado usted puede ver como quedó dañada la radiopatrulla fue a caer directamente ese bloc en este pues en esta radiopatrulla parte de las de los destrozos que se hicieron porque no solo fue destrozos a la infraestructura en general sino también pues a este tipo de vehículos y demás esta es la policía federal también que vemos fotografías claro de hecho de estos pues objetos que se lanzaron por parte de los hondureños varios federales en este caso los federales son la policía mexicana y la policía nacional civil estaba del lado de Guatemala estos son federales quienes resultaron seriamente heridos de hecho varios de ellos fueron asistidos inmediatamente por el cuerpo de socorristas que estaba del otro lado es decir después del puente Robles en este caso de Rodolfo Robles que es el puente que usted veía en unas imágenes de dron que hemos logrado captar para usted para que lograba ver la magnitud este es uno de ellos de los hondureños que resultó gravemente heridos que posteriormente lamentablemente nos informa la reacción falleció minutos después esto por los mismos golpes que presentaba al ingresar hacia el grupo de socorristas que lo atendía hay que hablar que son cinco elementos son cinco elementos de la policía nacional civil que resultaron heridos tres migrantes de la caravana centroamericana uno de ellos falleció que el que usted miraba en pantalla con el saldo de cinco personas alrededor de ocho migrantes llegaron al puente Tucumán donde los esperaban unos 120 policías y tras casi cinco horas de espera los migrantes tiraron el portón de división se enfrentaron a golpes apedradas con la policía federal cinco policías lesionados en este caso al cruzar el puente Rodolfo Robles el consul mexicano también explicó Mauricio Ituarte explicó a los migrantes que podrían ingresar a Chiapas México de manera ordenada primero los niños luego las mujeres y después los hombres pero se negaron a pasar por lo cual se originó esta clase de enfrentamientos que usted ve en pantalla alrededor de 20 lanchas de la armada mexicana y unos 30 elementos federales de migración cuidaban el río Suchate es decir cuando no logran pasar por el puente ellos lo hacían por medio de balsas cruzando este río que usted ve en su pantalla pues no lo lograron hacer ya que 20 lanchas de ellas eran de la armada mexicana y más de 30 elementos federales estaban en toda la orilla del río para no dejar ingresar a nadie por el otro lado habían 250 elementos federales esperándolos y un helicóptero que sobrevoló durante todo este tiempo de latencia así es y ustedes pueden ver a través de estas imágenes que le hemos transmitido de hecho parte de esto no solo en este video también en las fotografías que le mostrábamos veíamos a dos de los policías federales que uno de ellos estaba gravemente herido de hecho en la nariz se le veía bastante sangre y es parte de la situación que se generó se tornó bastante complicada muchos aquí vemos el helicóptero que estábamos mencionando que siempre respetó el límite fronterizo tal como tú lo mencionas y recordemos que pues ellos estaban tratando de desviar este helicóptero tirándoles piedras y demás pero se mantuvo como tú bien lo decías Axel respetando bien el límite fronterizo ¿verdad? claro de hecho pues esto duró varias horas al final de la tarde lograron ingresar 30 personas entre niños adultos que estarán trasladados a la oficina de migración ya del lado mexicano para posteriormente pues realizar el trámite correspondiente vea usted las imágenes una de estas personas que está usted viendo en pantalla que está circulado con amarillo es específicamente uno de los protestantes en el que llegaron al momento ya más tenso del enfrentamiento entre federales y pues también hondureños que intentaban pasar al otro lado ellos lograron pues derribar el primer anillo de seguridad acá lo tiene en pantalla y él precisamente fue uno de los heridos de los que resultó gravemente heridos bueno pues usted puede ver estas imágenes inéditas que le hemos que le hemos estado brindando de hecho pues muchas de las de las personas que están encargadas de socorrer por ejemplo cuerpos de bomberos Cruz Roja y demás también pues estuvieron ahí atentos para poder atender a todas las personas heridas y esta es otra de las imágenes que también nos ha llegado a la sala de redacción que compartimos con ustedes de lo que ocurrió anoche una tensión pues bastante grande se podía sentir durante todo el día realmente todo el día pero en estas horas de la noche se tornó un poco más violento y ustedes pueden observar como atravesando el puente pues empiezan a tirar estas piedras también y son varias las personas que resultan heridas claro esta tensión continuará en las próximas horas la frontera tanto de Ayutla como también la de Tecuma en San Marcos ha sido tomada ya el orden retomado por parte de la Policía Nacional Civil se ha retomado el control para evitar esta clase de situaciones nuevamente fue cerrado el puente del primer anillo de seguridad el cual había sido derribado por parte de la misma presión de migrantes hondureños nuevamente volvió a cerrarse con candados ve usted los baños que estaban al servicio de ellos también fueron derribados centro de salud también es una cuestión de disturbios y no solo el puente sino que también dentro de las calles de Tecuma así es imágenes totalmente inéditas que le estamos presentando a usted de lo que ocurrió ayer justo al final del día en donde todo el día se mantuvo pues una tensión bastante fuerte pero al final del día se tornó un poco más violento y de hecho como bien le mencionaba yo hace un momento muchas de las instituciones que se encargan de socorrer de ayudar de aportar a todas estas personas estuvieron atentas y se unieron municipalidades cuerpos de socorro con red Policía Nacional Civil Cruz Roja la municipalidad de Ayutla y también pues otras municipalidades estaban ahí atentas y emitieron un comunicado de prensa conjunto así es y el comunicado dice lo siguiente para que usted lo tome en cuenta para que usted va a tener que hacer algunos trámites algunas actividades comerciales a la frontera de Tecumán y Ayutla en San Marcos lo tome en consideración escuche bien vamos a darles a conocer entonces en este momento el comunicado vea usted acá están mostrando los hondureños los artefactos obviamente las bombas lacrimógenas que fueron lanzadas que en su momento pues dispersó de alguna manera para retomar el control entre el puente Robles y por supuesto la frontera que divide Guatemala con México el comunicado dice lo siguiente Tecumán 28 de octubre del 2018 ante los hechos ocurridos en el día en el que emigrantes hondureños protagonizaron actos fuera de orden atentado contra la vida de los elementos de la Policía Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito posteriormente sobre el puente Rodolfo Robles contra los agentes federales de la Policía Mexicana como instituciones acuerpadas para hacer prevalecer el orden constitucional y los derechos humanos tanto de los migrantes hondureños como de los vecinos del municipio de Ayutla acordamos lo siguiente decretar alerta naranja institucional con el fin de salvaguardar las vidas humanas el cierre de los negocios en Ciudad de Tecumán a partir de las 8.30 de la noche del pasado domingo prohibir la venta de bebidas alcohólicas en todos los negocios del municipio y prohibir la venta de gasolina y otros productos inflamables a migrantes hondureños en el mismo comunicado también se emitieron recomendaciones a la población y estas recomendaciones emitidas son las siguientes no salir de sus viviendas para salvaguardar su vida y la de sus familiares si son afectados por los gases lacrimógenos llamar a las instituciones de emergencia para ser llevados a albergues temporales evitar la confrontación con los migrantes hondureños la seguridad y el orden del municipio será tomada desde el momento por la policía nacional civil policía municipal de Ayutla y el ejército de Guatemala con el fin de hacer prevalecer el orden y la seguridad de los vecinos ayutlecos este fue el comunicado que emitieron en conjunto municipalidad de Ayutla cuerpo de bomberos voluntarios la cruz roja la policía nacional civil la conred y el gobierno de Guatemala claro este ha sido el comunicado entonces como amanece hoy la frontera Guatemala México le comento la seguridad el orden se ha retomado por parte de la policía nacional civil policía municipal de Ayutla y el ejército de Guatemala por esta razón no se permite ningún acceso para por esta manera evitar un enfrentamiento similar al del pasado domingo y por supuesto tener personas heridas y lamentablemente fallecidas como ocurrió el pasado domingo así es una situación pues que se tornó bastante complicada nosotros le hemos estado dando a conocer a ustedes todos los pormenores y estas imágenes inéditas que nos llegó pues también se la compartimos para que usted esté al tanto vamos a seguir hablando de esta situación y sobre todo durante la semana pues estaremos viendo y analizando cuáles son estas repercusiones que puede venir para el Istmo centroamericano y qué va a pasar con estos migrantes en los próximos días continuamos ahora con más noticias y los hondureños que lograron ingresar a territorio mexicano ondearon la bandera de su país precisamente acá le mostramos las imágenes cientos permanecían en Tecumán desde hace varias semanas esperando el momento adecuado para pasar mientras que otro numeroso grupo llegó durante el sábado por el colapso de albergues tuvieron que dormir en el parque central complicando su salud pero principalmente la de los niños y niñas que viajan en la caravana después de las horas de tensión que vivieron los migrantes buscaban otras opciones para lograr su objetivo cruzar la frontera uniendo su fuerza y su voz otro grupo de los miles que iniciaron la caravana desde Honduras está cada vez más cerca bueno y ante la llegada masiva de migrantes resulta que las autoridades de la policía nacional civil instalaron varios anillos de seguridad y esto fue para evitar inconvenientes entre quienes viajaban en la caravana y los vecinos de Tecumuman San Marcos y también otros lugares de este departamento los agentes fueron desplegados en las aduanas uno y dos además en el parque central de Ayutla bueno pues durante el fin de semana otro centenar de migrantes llegó también al municipio uniéndose así a otros que permanecían esperando en este lugar para poder cruzar la frontera es parte de lo que ocurrió durante el fin de semana bueno y vea usted la Marina de México también lanzó una advertencia a todos los hondureños en este caso que querían pasar ilegalmente por cualquiera de los dos lados hacia México escuche usted desde el fin de semana elementos de la Marina del Ejército de México colocaron en el río Suchate en la frontera con Tecumán varias lanchas con sus elementos para evitar que migrantes hondureños utilicen las balsas para cruzar la frontera ilegalmente aseguraron los militares que los agentes federales tienen las instrucciones de detener cualquier persona que cruce el río este 26 de octubre en la frontera de Hidalgo personal de la policía federal y personal del Instituto Nacional de Migración detuvieron aproximadamente a 150 personas quienes fueron llevadas en 5 autobuses con rumbo a la estación de migración siglo XXI en la ciudad de Tapachula Chiapas esto debido a que la caravana ingresaron de manera ilegal al país mexicano por los pasos ciegos de la frontera sur bueno y durante el paso de la caravana de inmigrantes hondureños se han registrado varias tragedias dentro de las cuales le podemos mencionar que la cifra de víctimas mortales ha ascendido un hombre murió ahogado en su intento de cruzar el río Suchiate en Ayutla San Marcos socorristas de Cruz Roja guatemalteca realizaron el rescate le prestaron primeros auxilios y lo trasladaron al hospital nacional de Coatepeque en donde minutos después lamentablemente falleció bueno y ahora vamos a ir con más información es importante que usted tenga en cuenta que quienes corrieron con más suerte fue el grupo que resultó con síntomas también de intoxicación luego de consumir un jarabe para la tos según indicaron los bomberos voluntarios quienes lo trasladaron a la emergencia del hospital de Coatepeque pues se trata de un hombre tres mujeres y también una niña quienes presentaron pues serias complicaciones ya que ingirieron el medicamento por problemas respiratorios que ellos estaban presentando como síntomas los cinco viajaban en la caravana de migrantes que busca llegar hacia los Estados Unidos según indicaron han tenido que dormir en la interperie por varios días lo que también ha venido complicando la salud de ellos bueno le mostraremos imágenes en este momento para que usted pues logre contextualizar lo que pasó y lamentablemente el hondureño que falleció en este enfrentamiento en esta tensión que se vivió el pasado domingo vea usted el que está de rojo vea usted el que está de rojo específicamente es la persona que estaba haciendo disturbios intentando pasar al otro lado para poder de esta manera intentar derribar el primer anillo de seguridad luego posteriormente continúan su lucha para llegar hasta el portón con México pero lamentablemente dentro de estos objetos lanzados con los mismos migrantes la misma tensión entre la policía federal y también la policía en este caso es el mismo hondureño que muere minutos después al ser trasladado a un centro asistencial en Coatepeque vea usted acá tenemos las imágenes donde es trasladado de emergencia ya que llevaba un golpe en la cara y en la cabeza lo cual le provocó una hemorragia y él llegando específicamente a la frontera con México llegando él a la frontera con México pues logra ser impactado y logra llevárselo a tiempo los socorristas pero lamentablemente al llegar al centro asistencial ya nada pudieron hacer porque es el que usted ve en círculo vea usted esta es la persona que lamentablemente falleció después de este disturbio era uno de los primeros que iba al frente de este grupo de migrantes que intentaba pasar a como diera lugar de cualquier forma hacia la frontera con México así que pues se lamenta esto fue tras un impacto que se le diera en la cabeza él pues murió en el hospital de Coatepeque que es lo que nos informa de las autoridades correspondientes al ingresar era una hemorragia la que llevaba lamentablemente esto le provocó la muerte instantáneamente bueno vamos a una pausa y ya regresamos con esto y más detalles de la tensión que se vive en la frontera de Yutle de Comán de San Marcos de Comaí vamos a ir directamente con Magalí Alvarado quien se encuentra en la compañía de bomberos municipales y nos tiene datos importantes acerca de un taxista fallecido Magalí buenos días adelante con tu informe muy buen día compañeros en el estudio y amigo televidente gusto poder saludarle quiero comentarle que en esta ocasión estamos en la sede de bomberos municipales quienes tuvieron un hecho armado anoche esto en Tierra Nueva 1 pero será Gerardo Martínez vocero de esta institución quien amplíe esta información muy buen día Gerardo muy buenos días a todos pues efectivamente un ataque armado ocurre frente a la noche 34 de Tierra Nueva 1 zona 0 de Chinautla en este lugar pues personas desconocidas disparan en contra de Jesús Rosales Guzmán de 56 años de edad dándole muerte de esta manera impactándole varias heridas en la región del cráneo en el rostro y también en el cuello al lugar acudió un familiar quien dio los datos de esta persona lamentablemente fallecida pero no quiso dar datos personales en este lugar este hombre quedó en el asiento del piloto del taxi de placas de alquiler 479 BBV aparentemente esta persona fue atacada cuando iba en movimiento por lo cual fue a colisionar contra un bus que estaba estacionado en este lugar de color amarillo de placas comerciales 326 BMQ hasta el momento pues desconocemos los motivos por los cuales este hombre fue asesinado en este lugar por lo cual se solicitó la presencia de agentes de la PNC como del ministerio público muchísimas gracias Gerardo y amigos en el estudio ustedes lo pudieron escuchar se trata de una persona lamentablemente fallecida esto sucedió a eso de las 10 de la noche de ayer con esta información yo regreso con ustedes al estudio principal gracias Magalí Alvarado por todos los detalles así van las novedades y por supuesto nosotros le mantendremos al tanto de lo que vaya ocurriendo durante esta emisión ahora vamos con más noticias son las 6 de la mañana 34 minutos y vamos ahora a continuar hablando de esta migración centroamericana y vamos a hablar específicamente de los salvadoreños ya que migrantes salvadoreños se sumaron a toda esta caravana su primer paso será ingresar a territorio guatemalteco para luego llegar a suelo mexicano y su destino final Estados Unidos con la esperanza de conseguir un mejor trabajo al igual que migrantes hondureños también salvadoreños deciden hacer su propia caravana integrada con más de 200 personas de donde salió desde el parque central de San Salvador este domingo a las 7.30 de la mañana con destino hacia Estados Unidos sumándose así con miles de hondureños que tratan de alcanzar el sueño americano los migrantes salvadoreños viajan debido a la condición de pobreza e inseguridad que se vive en su país el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a los migrantes ingresar a las fronteras de forma ordenada cumpliendo con los requisitos de leyes migratorias tales como sus documentos de identificación los migrantes salvadoreños pasaron la noche y madrugada del sábado en la plaza del divino salvador del mundo planean tomar la misma ruta de los migrantes hondureños pasando por Guatemala para llegar a la frontera de México y cruzar todo el país hasta avanzar hacia Estados Unidos bueno y vea usted la casa del migrante ha jugado un papel muy importante en el paso de hondureños masivo hacia la frontera con México dándoles alimentación techo y alguna bebida para poder de esta manera continuar su camino hoy se prepara para recibir a los salvadoreños quienes se encaminan también hacia la frontera con México tras anunciarse desde que estamos preparados hemos recibido más de 13 mil ciudadanos hondureños con atención integral en esta crisis humanitaria que están viviendo por supuesto que estaríamos con mayor capacidad y con mayor logística y con mayor preparación para atender aún mejor a estas nuevas caravanas de migrantes que pasan por la casa del migrante en Guatemala aunque cuenta con el deseo y las fuerzas para atender a los próximos hermanos centroamericanos que pasarán por el país la necesidad de artículos de limpieza ropa y alimentos ha incrementado exactamente necesitamos de embutidos ropa para niños niñas adolescentes hombres y mujeres ropa interior también necesitamos mochila necesitamos frazadas necesitamos zapatos en fin todo lo que son cosas de primera necesidad necesitamos kit higiénicos y también medicina para dar una buena atención a esas personas quiero agradecer una vez más a todos los guatemaltecos y guatemaltecas muchas gracias por permitirnos servir a nuestros hermanos y hermanas migrantes centroamericanos el pasado sábado más de 150 hondureños tomaron rumbo hacia la frontera entre Guatemala y México situación que se agrava con la llegada de cientos de migrantes queremos pedir al gobierno de México para que realmente le brinde un trato digno humano a esos ciudadanos para que no militarice la frontera para que no sigan las instrucciones de Donald Trump porque justamente están criminalizando el derecho a migrar como un derecho humano un derecho fundamental que tienen esas personas y con y con el objetivo de brindar atención médica a cada uno de los migrantes que han presentado ciertos cuadros de complicaciones en su salud una brigada de la Cruz Roja guatemalteca acompaña la caravana de migrantes salvadoreños que busca llegar a Estados Unidos cientos de personas han sido atendidas por laceraciones en los pies por insolación por problemas estomacales y también respiratorios y por dormir bajo el frío bueno ya estamos de regreso tenemos información desde nuestra unidad móvil nos vamos a ir con Julio Vázquez quien ya tiene información acerca de la migración que viene de El Salvador así es que nos trasladamos de inmediato con Julio Vázquez para que nos dé su reporte buenos días adelante por favor con la información muy buenos días en el estudio es un gusto poderles saludar y también informar que es lo que está pasando en la ciudad de Pedro de Alvarado donde más de 300 salvadoreños llegaron desde anoche a Guatemala procedentes de El Salvador pero también tenemos que comentarles acerca de los datos estadísticos que tiene la Conred y vamos a abordar al delegado departamental de Jutiapa Julio Palma para que nos dé más información acerca de cuántos salvadoreños han ingresado a territorio guatemalteco Julio muy buenos días cuántos se tienen estimados que hayan entrado a Guatemala de los salvadoreños sí muy buenos días gracias por la oportunidad sí efectivamente pues nosotros estamos desde el día de ayer acá por la tarde donde han estado ingresando los hermanos salvadoreños a nuestro país de una forma legal y pacífica se tiene un dato donde son 356 salvadoreños que han ingresado como te repito de una forma legal el día de hoy pues como nos podemos dar cuenta ya recibieron instrucciones por parte de sus líderes cómo se van a organizar y cómo se van a transportar en tierras guatemaltecas nosotros como secretaría ejecutiva de conred ya tenemos coordinado pues en los diferentes departamentos la recepción de estos hermanos salvadoreños para poderlos apoyar en lo que necesitan Julio ¿se tiene el requisito de que puedan ingresar más salvadoreños hoy? sí ayer por la noche se tenía la información extraoficial que había otro grupo aproximadamente 150 personas se espera que para el día de hoy sigan ingresando estos hermanos salvadoreños nosotros vamos a estar acá en Ciudad Pedro Alvarado para poderlos recibir y poderlos atender de la mejor manera muchas gracias Julio le agradecemos mucho y es así como vemos de que ya se comienza a movilizar el grupo de salvadoreños con rumbo al sur de nuestro país era la información que teníamos ayer que iban a ser varios salvadoreños los que iban a tomar algunos buses vemos que comienzan a pedir el denominado jalón a las unidades de servicio colectivo que prestan el servicio al centro de la ciudad capital sabemos que 150 salvadoreños están prestos también a poder ingresar por la misma frontera a poder hacer el mismo recorrido ya autoridades de la conred ya tienen coordinado toda la recepción de estos hermanos salvadoreños vemos como viene con mantas también dice guatemala gracias así de que ellos han comenzado a enfilarse los 356 hermanos salvadoreños que entraron ayer la manta que dice gracias guatemala por la recepción que se tiene que es el primer país al salir del propio es el primer país que tienen que recorrer para poder llegar hasta la frontera con méxico y posteriormente llegar a los Estados Unidos así que esa es la información que le tenemos desde primera hora informándoles desde acá desde la ciudad de Pedro de Alvarado acá en Cutiapa donde vamos a hacer el recorrido junto con ellos para saber qué es lo que está aconteciendo minuto a minuto con los hermanos salvadoreños que han iniciado la travesía para poder seguir a los Estados Unidos con las imágenes que se traslada por parte de mi camarógrafo Joel Ramírez regresamos al estudio central bueno muchísimas gracias Julio por esta información ya lo ve usted pues inicia entonces ya esta caravana dirigiéndose hacia Guatemala nosotros estaremos pendientes también de cualquier información adicional que nos pueda brindar Julio porque se encuentra ya listo para darnos todos estos detalles lo cierto es que pues se unirán en algún momento seguramente migrantes salvadoreños con migrantes hondureños en alguna de las fronteras y nosotros estaremos a la expectativa para saber cuál será el destino de esto pero bueno esa información que nos llega y que por supuesto se la compartimos a ustedes ahora continuamos con más noticias vamos contigo Axel bueno y continuamos con el tema respecto a esta migración a la tensión que se vive con la frontera entre México y Guatemala y por supuesto también las fronteras entre Honduras y El Salvador también se ha dado a conocer un comunicado en el cual pues también el Ministerio de Relaciones Exteriores pues postula en este caso su decisión debido a que este domingo una nueva caravana de salvadoreños salieron del centro de la capital de ese país con destino a cruzar las fronteras de Guatemala y México el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció a través de un comunicado donde indica que respetan el derecho humano de toda persona a migrar sin embargo exhorta a que la migración se realice de forma regular segura ordenada además insta a los hermanos centroamericanos a no exponer en peligro la ruta migratoria a niñas niños y adolescentes el Ministerio de Relaciones Exteriores recuerda a cada migrante que para que ingrese regular al territorio guatemalteco debe cumplirse con los requisitos para el efecto señala la legislación migratoria guatemalteca ya que de no cumplir con ello estarían de manera irregular en territorio guatemalteco la referida cartera agrega que en coordinación con los otros órganos involucrados en el tema migratorio estarán vigilante resguardando y respeto a la legislación nacional e internacional en esta materia resguardando los derechos humanos de cada migrante así como velar siempre por no poner en peligro la seguridad nacional del estado y la integridad de sus habitantes situación por lo que se ha reforzado las diferentes fronteras del país el gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Relaciones Exteriores continúa la coordinación con los gobiernos de Honduras El Salvador los Estados Unidos Americanos los Estados Unidos de América para atender esta situación debido a que actualmente se encuentran concentrados en un grupo de aproximadamente 3 mil hondureños en la frontera con Tecumán el Ministerio de Gobernación también se pronunció al respecto El gobierno de Guatemala lamenta que migrantes hondureños no hayan utilizado la oportunidad de dialogar para ingresar ordenadamente la aduana de Tecumán y hayan decidido irrumpir de forma violenta destruyendo la propiedad del estado de forma vandálica hiriendo a varios agentes de la Policía Nacional Civil con el lanzamiento de piedras y botellas de vidrio elementos policiales actuando de conformidad con los protocolos establecidos y en respeto de la integridad al darse cuenta de la utilización de menores de edad en la primera línea cercana al portón optó por permitirles ingresar y desaprueban el uso de la fuerza para alcanzar objetivos personales así como la utilización de grupos vulnerables Bueno por aparte la presidenta electa de la junta directiva del parlamento centroamericano se pronunció ante la crisis migratoria especialmente por esta situación que se está generando en este momento sobre todo con la migración de los salvadoreños en esta ocasión Un nuevo grupo de migrantes centroamericanos se encamina rumbo a Estados Unidos esta vez desde El Salvador para unirse con sus compatriotas hondureños que partieron hace dos semanas Ante esto la actual presidenta del parlamento centroamericano hace un llamado a las autoridades de la región para frenar el fenómeno de migración con soluciones estructurales a los problemas de inseguridad trabajo y pobreza Yo creo que en esto debemos de exhortar a nuestros compatriotas en todos los países a que busquemos una salida que no sea salir de nuestros países los gobiernos en esto tienen una gran responsabilidad salir de nuestros países y cruzar y cruzar fronteras y patios desconocidos no es lo mejor no es lo mejor se expone la vida Asimismo hizo un llamado a las familias salvadoreñas y demás centroamericanos a no arriesgar su vida en esta caminata por una mejor vida El primer llamado es a que no lo hagan es exponer su vida exponerla de los niños y de las niñas y de los jóvenes pero también el llamado a los presidentes de Centroamérica que de forma conjunta le busquemos una salida para que nuestros compatriotas no se vean en la necesidad o en la situación tan difícil de tener que ir pasando fronteras y exponerse o ponerse en manos de que no tienen escrúpulos para atentar contra la vida de ellos o contra cualquier otra violación de derechos Este domingo partieron cientos de salvadoreños y se espera que se unan a ellos otro grupo en el transcurso de la semana Vea usted por su parte la Policía Nacional Civil ha implementado un operativo una estrategia con la cual se permite de esta manera realizar operativos en carreteras para la identificación y registro de personas que utilizan unidades de transporte extraurbano se han dado a conocer casos de grupos pequeños de migrantes que han perdido el rumbo de la caravana en el departamento de Escuintla se han desarrollado en carreteras principales específicamente las que conectan con otros departamentos de la región Por complicaciones en su salud la madrugada del domingo falleció en su residencia el maestro de arte primer actor y director de En Cuestión de Minutos Luis Domingo Valladares Molina familiares y amigos lamentan su partida y rinden un homenaje póstumo El reconocido periodista actor productor y director del programa Cuestión de Minutos promotor de la cultura pionero de los canales de Alba Visión Luis Domingo Valladares Molina falleció este domingo 28 de octubre en horas de la madrugada por problemas pulmonares En el 2011 Valladares Molina recibió la orden del Quexal en grado de Gran Cruz por su apoyo al artista nacional El título mayor posiblemente es el de su generosidad porque era verdaderamente generoso con todos con sus hermanos con sus sobrinos con sus empleados y con mucha otra gente incluso había familias que él sostenía y que les había por así decir inventado inventado trabajo tanto como para no ofenderlos así que para mí su característica mayor era esa la generosidad pero por supuesto también muchas otras su sentido del humor su laboriosidad su gran inteligencia creo Sobrinos aseguran que Luis Domingo Valladares será recordado por el Gremio Artístico Nacional y Periodístico Los Valladares estamos muy tristes de haber perdido al patriarca es el hermano mayor de mi padre un tío un padrino y sobre todo un artista guatemalteco se entregó su vida por este país para varios artistas que yo sé que algunos me están viendo y se recuerdan de Luis Domingo como un promotor de la cultura de Guatemala Su cuerpo está siendo velado en casa de habitación en la 11 avenida 9-15 de la zona 1 de la capital este lunes a las 12 del mediodía en Catedral Metropolitana se celebrará una misa de cuerpo presente luego sus restos serán inhumados en el cementerio general de la zona 3 son las 7 de la mañana en punto vamos a cambiar de tema se imagina usted poder apreciar mapas que fueron dibujados entre los siglos 16 y 19 y sobre todo que fueron dibujados a mano y por personajes importantes como José Cecilio del Valle pues todo esto si se va a poder hacer es una realidad existen estos mapas los tenemos en Guatemala y usted los puede apreciar visitando la biblioteca de José bueno en este momento podemos de Lufin Fon Mises de la Universidad Francisco Marroquín la cual está a su disposición para que usted pueda apreciar estos mapas históricos segmento cultural de la Universidad Francisco Marroquín y Noticiete hoy vamos a hacer un recorrido por la mapoteca de la Universidad Francisco Marroquín para ello me acompaña Regina de De La Vega Regina que podemos encontrar en esta colección de mapas en esta colección de mapas podemos encontrar mapas geológicos mapas que describen viajes alrededor de la región de Mesoamérica básicamente y mapamundis son más de mil mapas alrededor de los siglos 16 al 19 ¿cómo es que la universidad obtiene estos mapas? en su mayoría han sido donaciones estos mapas han pertenecido a personajes importantes José Cecilio del Valle prócer de la independencia de Centroamérica a lo largo de su vida recopiló más de 1800 libros y decenas de mapas que ahora forman parte de la sala de colecciones especiales de la biblioteca Ludwin von Mises la mapoteca está conformada principalmente por tres colecciones y una de ellas es la colección de José Cecilio del Valle acá le voy a mostrar uno de los mapas más importantes de esta colección este es un atlas universal de geografía física, política estatística y mineralógica de todas las partes del mundo está conformado por 400 mapas más o menos la biblioteca únicamente cuenta con 392 acá podemos ver todos los datos de la portada ¿verdad? él fue elaborado por el cartógrafo Van der Malen impreso por Henry Ode en Bruselas en 1827 y acá pues podemos ver uno de los mapas que nos muestra en forma de índice ¿verdad? cómo al unir cada una de las piezas las 400 piezas podemos formar un mapa mundi que sería más grande de este de este segundo nivel de la biblioteca además esta biblioteca alberga las colecciones del geólogo Samuel Bonis y la de Carlos Elmenhorst que contiene un conjunto de mapas de Mesoamérica dentro del que se encuentra el más antiguo de esta exposición este es el mapa más antiguo de nuestra colección es de 1592 y como ustedes ven están representadas las provincias de Perú y de Brasil básicamente para identificar cómo estaban divididas las provincias es un mapa muy original a colores considerando la época ¿verdad? en que fue elaborado y pues vemos que tiene bastante detalle ¿verdad? toda la decoración y todos los detalles que tiene a su alrededor de lunes a viernes de 7 a 20 horas y los sábados de 8 a 12 horas usted podrá visitar la mapoteca ubicada en el segundo nivel de la biblioteca Ludwig von Mises de la Universidad Francisco Marroquín segmento cultural de la Universidad Francisco Marroquín y Noticiete bueno continuamos con más información y vea usted Guatemala sigue de fiesta ya que el sábado pasado se beatificó a Fray Tulio Maruzzo Beato y también a Luis Obdulio Arroyo Navarro catequista y laico Beato por parte de la Iglesia Católica en su representación del Papa Francisco dando a conocer su vida su muerte y por supuesto camino a su santidad Los campos del Polideportivo de Morales y Zabal se convirtieron en el escenario de un hecho histórico para la filigresía católica que se escribió 27 de octubre del 2018 fecha en la que el sacerdote Tulio Maruzzo y el laico Luis Obdulio Arroyo fueron beatificados Pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a los venerables siervos de Dios Tulio Maruzzo Presbítero y Fraile Franciscano Menor y a Luis Obdulio Arroyo Navarro laico de la tercera orden de San Francisco y catequista a la ceremonia de beatificación a cargo del Cardenal Giovanni Angelo Betiu prefecto de la congregación para las causas de los santos en su calidad de representante del Papa Francisco asistieron más de 10 mil feligreses autoridades de gobierno y representantes de la iglesia católica vota escuchado el parecer de la congregación para la causa de los santos con nuestra autoridad apostólica concedemos que los venerables siervos de Dios Tulio Marcelo en el mundo Maruzzo sacerdote de la orden de frailes menores y Luis Obdulio Arroyo Navarro laico de la tercera orden de San Francisco mártires fieles servidores del evangelio y testigos incansables de la justicia y de la paz y de la verdad del reino de ahora en adelante sean llamados beatos y se pueda celebrar su fiesta en los lugares y según las reglas establecidas por el derecho cada año el primero de julio aniversario de su muerte los denominados mártires de la fe son muy queridos y recordados por el pueblo católico en Izabal y su ejemplo de obediencia y amor sirven de inspiración a las nuevas generaciones son denominados así los mártires de la fe debido a que el 1 de julio de 1981 perdieron la vida en Kirigüay Izabal por defender las causas de los campesinos después de haber consumido una rápida cena padre Tulio se dispuso a atender su último empeño pastoral apurándose a presenciar la ultra la reunión periódica de cursillo de cristiandad en la localidad de los amates el catequista Luis Obdulio quiso generosamente acompañarlo los dos venerables eran conscientes del peligro constante de sus personas pero heroicamente preferieron desenvolver su servicio de evangelización y seguir hasta el último las huellas de Cristo perseguido en el camino de regreso el vehículo en el cual viajaban fue bloqueado cerca de una plantación de bananos al padre Tulio y Luis Obdulio los hicieron bajar a la fuerza y fueron asesinados a balazos cuidando sin vida a la derecha y a la izquierda del auto pobladores recuerdan que en esa época Izabal era una región de muchos migrantes y terrenos abandonados por lo que campesinos convirtieron esos terrenos en campos de cultivo ante la situación política del país de esa época el religioso Luis Obdulio Arroyo se limitó a sugerir a los campesinos que se organizaran y se asesoraran para legalizar las tierras lo cual como lo relata el libro Mártires de la Justicia de Fray Claudio Bratti le acarreó la mala voluntad de terratenientes y militares que vieron en su persona un obstáculo para cumplir sus intereses Antes de iniciar con información que tenemos relevante respecto a las fechas que se viven en Guatemala pues también tenemos datos importantes que usted debe conocer y es que se están llevando a cabo operativos de la CICIGA en conjunto con el Ministerio Público en donde se están desarrollando en diferentes puntos del país específicamente en la zona 14 más adelante nosotros le tendremos datos de las capturas que se llevarán a cabo mientras tanto vamos con el tema de lleno de este bloque de noticias y es que precisamente previo al primero de noviembre pues se incrementa la compra y venta de flores así como también sus precios a vísperas del primero de noviembre el comercio de las flores tiende a incrementar su producción y consumo el precio de las coronas de flores para muertos oscila entre 40 a 110 quetzales dependiendo el tamaño pero es la flor que más más adecuada que se usa para coronas coronas naturales así como esas que son medianitas están a 60 quetzales cada uno lo tenemos precio normal así siempre hasta los precios igual a grandes a 100 igual los arreglos tenemos arreglo de 100 quetzales de 75 de 50 hasta de 40 hasta de 25 si es el precio no se le subió y ni nada sigue el mismo precio ahorita es el precio normal 100 quetzales que es lo que vale normalmente sin embargo muchos guatemaltecos prefieren adornar a sus muertos antes del día ya que el precio de las flores aumenta entre 5 a 10 quetzales está bien hace 4 días también vine a comprar me costaron a 70 y ahorita 75 5 quetzales la diferencia creo que no es mucho están están bien los precios por el momento pero ya mañana pasado me imagino que se pone más cara verdad hasta ahorita estamos preguntando pero está bien ¿han venido en años anteriores también? siempre he venido ¿ustedes perciben que hay algún incremento en el precio de las flores? en esta época sí se pone más caro hay de diferentes precios así como estos valen 125 estos pequeños valen 60 ¿y las coronas ¿cómo valen? hay de 85 110 y de 60 ¿tienden a subir los precios ahorita en esta temporada para aprovechar? sí porque la verdad que está cara la flor ¿cuánto más o menos le dan? la verdad que como 10 o 15 que sale al lado y es que durante el fin de semana decenas de personas aprovecharon visitar a sus seres queridos en los diferentes cementerios este fin de semana es aprovechado para visitar los cementerios a nivel nacional y así adornar los mausoleos de sus seres queridos invito a todos que nunca olviden sus familiares que tienen aquí que siempre estén pendientes de ellos porque aunque no estén en la casa pero aquí están ¿y ustedes vendrán el 1 de noviembre también? primeramente adiós ¿también? sí pero aprovechan ese fin de semana sí aprovechamos también para venir a adornar más tranquilos más tranquilos y entramos con carros entramos caminando el día el primero pero sí yo invito a todas que vienen a dejar las flores no solo esta vez que sea por siempre ¿a quién viene usted? a mi suegra en las afueras del cementerio general ya se han instalado ventas de flores y coronas que se ofrecen a los visitantes invitamos a toda esa gente linda que venga acá al cementerio que aquí los estamos esperando con precios bien bajos ¿qué horarios van a tener y más o menos qué precios? bueno los ramitos de cinco quexales como los que usted podrá ver tenemos variedades surtidos para que puedan adornar bien bonito a sus seres queridos ¿verdad? y sí vamos a estar de seis de la mañana hasta las seis de la tarde ¿el fin de semana? sí todo fin de semana ¿y desde el 31 también van a estar acá? sí exactamente desde el 31 también hasta primeramente adiós hasta el día 2 previo al día de todos los santos la atención en el cementerio es en horario regular pero el 1 de noviembre no se permitirá el ingreso de vehículos únicamente peatonal bueno y otra de las tradiciones para este primero de noviembre y por supuesto también el fin de semana que viene después de este día de todos los santos es la elevada de barriletes y esto ocasiona en algunos niños quemaduras de consideración por lo cual le hacemos ver las siguientes recomendaciones en la época de los barriletes verdad y hemos tenido un aumento significativo en las quemaduras eléctricas de alto voltaje desgraciadamente son las que más consecuencias nos dan porque pueden incluir incluso amputaciones de miembros los más afectados son los adolescentes entre los 13 y 16 años según los registros del hospital Ruth Bell verdad por eso es que nosotros les decimos verdad que les expliquen a los niños verdad de que a veces se les traba por ejemplo acá tenemos una imagen de un barrilete que se traba en un cable y ellos van tratando de rescatarlo y es una quemadora eléctrica de alta tensión que muchas veces hemos tenido pérdidas de manos y pies en nuestros chicos verdad en más información trabajadores del organismo judicial gozarán de Puente este 2 de noviembre el secretario general del sindicato mayoritario del organismo judicial Fabricio Fernando Reiner Medina solicitó al pleno de magistrados del palacio de justicia otorgar licencia con goce de salario a los trabajadores de ese organismo de estado para ausentarse de sus labores el viernes 2 de noviembre en virtud que el asueto del día de todos los santos cae el jueves 1 la petición se realizará sin la intención de perjudicar el desarrollo de las audiencias que juzgados y tribunales tengan previamente señaladas para esa fecha los magistrados se autorizaron y resolvieron otorgarles puente a los empleados judiciales de esa cuenta las sedes del organismo judicial permanecerán cerradas el jueves y viernes 2 de noviembre el permiso se aprobó tomando en consideración que varios trabajadores viajan al interior del país en esa fecha para visitar a sus seres queridos en los camposantos las judicaturas de turno laborarán del jueves 1 viernes 2 sábado 3 y domingo 4 de noviembre para atender cualquier requerimiento de las autoridades o de la ciudadanía en general el servicio del organismo judicial retomará el funcionamiento normal el lunes 5 de noviembre a nivel nacional en todas las judicaturas 7 de la mañana 19 minutos le informamos a usted que se están llevando a cabo operativos de la CICIG en conjunto con el ministerio público los cuales están desarrollando en diferentes puntos del país específicamente en la zona 14 bueno estamos de regreso y tenemos ahora más información en el juzgado segundo serán escuchadas 16 personas en audiencia de primera declaración esto en el marco del caso del fallecimiento de una adolescente en el año 2013 en el hogar seguro de la Asunción el 12 de octubre de este año agentes de la policía nacional civil y la fiscalía administrativa del ministerio público realizó cerca de 20 allanamientos en los operativos se reportó la captura de 16 personas entre estas una exdirectora una exsubdirectora exsubcoordinadora exmonitores y psicólogos del hogar seguro Virgen de la Asunción la información preliminar de la fiscalía es que cuando los señalados laboraron en la institución se registró el homicidio de un adolescente en el 2013 quien fue eliminada ahorcándola con una bufanda de esa cuenta el juzgado segundo tiene programado iniciar con la primera declaración el lunes 29 de octubre en esa diligencia el ministerio público acusará a los sindicados por los delitos de tortura maltrato contra personas menores de edad abuso de autoridad incumplimiento de deberes y homicidio culposo los sindicados están en prisión desde el 12 de octubre y continuarán en la misma condición hasta que la juzgadora resuelva su situación legal bueno vea usted tras los recientes ataques más familias han sido lutadas en guatemala y están preocupadas ya que estas mujeres han quedado viudas y sin un sustento en su hogar ante los últimos ataques registrados al transporte público la asociación de viudas manifiesta su preocupación y piden a las autoridades que tomen medidas preventivas ya que la temporada navideña se acerca y con ello las extorsiones se incrementan y corren aún más riesgo para nosotros es preocupante estos cuatro ataques que hubieron en esta semana lamentando pues la situación para cada una de las familias y haciendo un llamado al ministerio de gobernación también porque sabemos que estas fechas son puntos claves para la delincuencia y de alguna manera incrementan las estadísticas por el bono navideño que en este caso pues estas personas antisociales pues se aprovechan de la situación y de la necesidad de las personas guatemaltecas que trabajan diariamente y que debido a la misma necesidad de trabajo pues tienen que arriesgar la vida todos los días y nosotros esperamos que el ministerio de gobernación pues tome las medidas necesarias para prevenir que más muertes y más viudas se sigan sumando a estas tragedias que lamentablemente pues están creciendo y que no se puede vivir sin Guatemala se tiene una estadística de 22 pilotos fallecidos por hechos de violencia en lo que va del año y precisamente esta organización busca ayudar a las viudas y a los hijos a través de becas estudiantiles Doña Estefany enviudó hace poco su esposo era piloto de bus hace dos meses ella se incorporó a la asociación de viudas para buscar apoyo y así salir adelante con sus dos hijos pequeños Sí, gracias a Dios Doña Lili me ha enseñado bastantes cosas sobre corte y confección y pues poco a poco las he ido poniendo en práctica para obtener recursos económicos también ¿Y cómo es que usted se entera de la asociación? Por medio de la asociación de pilotos es que a mí me contactan para que pueda venir a la asociación Para las viudas de pilotos que aún no están sabidas de la asociación pues que puedan venirse y abocarse acá con Doña Lili para que pueda brindarles ayuda quizás no económica pero con conocimientos para que ustedes puedan seguir adelante con sus hijos La asociación de viudas apoya a las mujeres que han perdido a sus parejas en hechos de violencia brindándoles becas para estudiar y ser emprendedoras además del apoyo que reciben sus hijos Estamos formando mujeres emprendedoras y este es el objetivo real de la asociación apoyar a la mujer al empoderamiento y desarrollo económico Logramos con el apoyo del INTECAP desde hace casi nueve años tenemos el apoyo del INTECAP donde muchas mujeres pueden fortalecer sus habilidades y de esta manera pues tener una herramienta para salir adelante Viudas aquí los trámites y todo es completamente gratuito los cursos no se les cobran materiales de alguna manera sí tienen que a veces que traer pero en la medida que nosotros podemos pues vamos apoyando también con los materiales nosotros como asociación no tenemos a ningún grupo de personas recaudando fondos para ayudar a las viudas directamente es aquí donde está la oficina El próximo 10 de noviembre está prevista la graduación de 30 mujeres que participaron en el curso de corte y confección Bueno y hablando de esto más de 200 becas serán otorgadas a jóvenes graduandos de diversificado y esto les servirá para conseguir un primer empleo La tasa de desempleo en el país es del 2.1% ya que el más del 70% de personas trabajan en la informalidad La asociación de exportadores de Guatemala lanzó este sábado la feria de becas donde buscan capacitar a jóvenes para que puedan optar a un empleo El objetivo es que los jóvenes puedan lograr un empleo formal entonces con la industria de Contact Center y BPO estamos capacitando jóvenes en inglés para que logren insertarse y después tener un empleo formal Estas becas las tenemos gracias a Dios al proyecto de MIPIMES y cooperativas más competitividad que es un proyecto de Hexport y Unión Europea Desde el año 2015 más de 3.500 jóvenes han resultado beneficiados con estas becas Parte de los requisitos para optar a 400 horas de capacitación de inglés es que las personas entre 18 a 29 años tengan manejo del idioma en un 40% Para poder aplicar necesitan tener un 40% de inglés pero también tiene que ver con otras cosas tiene que ver mucho con actitud también con el deseo de poderse superar inglés es parte de la capacitación pero dentro de la capacitación les enseñamos lo que es gramática lo que es pronunciación lo que es la cultura de Contact Center como es la cultura de Estados Unidos les damos una capacitación integral entonces no es solo un curso de inglés donde les enseñamos gramática pero los preparamos para ya ser agentes dentro de un Contact Center este es un curso que es un enlace para que los jóvenes puedan optar a un empleo dentro de un Contact Center o puedan insertarse en una academia interna los interesados pueden acercarse de lunes a viernes entre 7 y media y 9 de la mañana a las instalaciones del INTECAP en zona 5 para evaluarse y calificar a una beca continuamos con más información lo hacemos hablando sobre esta migración ahora de salvadoreños a nuestro país posiblemente estarán ellos utilizando la ruta al sur por lo cual Julio Vázquez nos tiene un detalle al respecto ya que están pues ya enfiliándose y organizando pedir un jalón o como ellos denominan un raid adelante Julio y seguimos actualizando que es lo que sucede con la caravana de salvadoreños que van rumbo a los Estados Unidos de esta forma es como muchos de ellos viajan pidiendo jalón o como ellos le llaman el raid en pick up también en algunas camionetas que les puedan dar ese servicio de ayuda para que ellos puedan llegar hasta el departamento de Escuintla hoy estamos en uno de ellos en un pick up viviendo lo que ellos están viviendo estar adentro de un automóvil y saber de que tienen que llegar a un destino para poder reencontrarse con el grupo que ya han avanzado en buses colectivos muchos de ellos con sueños de llegar a los Estados Unidos y ofrecer una mejor vida a sus familiares es como ellos viajan para poder llegar primero a la frontera con México donde los esperan más migrantes salvadoreños y donde también hay hondureños así que quisiera saber cómo fue que tomaron la decisión ustedes de poder salir del Salvador bueno fue una decisión personal viendo la violencia la falta de empleos o sea es un sueño que desde pequeño se tiene bueno yo desde un sueño desde pequeño he tenido el sueño hasta llegar a Estados Unidos y tener más oportunidades la que aquí en El Salvador no se encuentran por mucha violencia y todo ¿cómo fue la decisión de poder dejar a la familia dejar una vida completa en El Salvador y después aventurarse por Guatemala México y llegar hasta los Estados Unidos sí fue duro dejar a la familia la señora mis hijos pero con la fe en Dios con que le vamos a dar un mejor futuro más allá con esa idea se habla de más salvadoreños que puedan salir del país y poderse aventurar a ir a los Estados Unidos pese a las advertencias que han hecho las autoridades de aquellos países se tiene que van a salir más salvadoreños sí se piensa que viene una caravana más el 31 de octubre y supuestamente están anunciando otra que viene para el 18 de noviembre este serían dos caravanas más las que estaríamos esperando a ver si nos logran alcanzar o o pues llegamos ahí cada quien por su lado en las distintas caravanas de no llegar a los Estados Unidos ¿qué es el plan que ustedes tienen? el bueno para regresar a los Estados Unidos sí si no los dejan pasar de la frontera de México hacia los Estados Unidos piensan quedarse en México regresarse a El Salvador ¿cuál ha sido el plan que ustedes han platicado en estas horas que lleva conociendo a muchos compatriotas que van con el mismo objetivo? bueno yo pienso que si no logramos pasar a Estados Unidos quedarnos en México trabajando porque también tenemos que ver salir adelante sea como sea la familia le dijo algo al momento de salir no saben porque ayer platicamos también con salvadoreños y decían que no habían avisado nada en su casa y que venían para buscar un mejor futuro avisó algo en su casa ¿qué dijo? si yo avisé le avisé a mi mamá dejé una niña de un año y en las manos de mi mamá que yo sé que ella me la va a cuidar súper bien pero yo voy por darle un futuro mejor a mi hija y voy con todo para pasar a la frontera de México primero Dios logremos pasar bueno esta es la información que se puede tener y obtener a través de las declaraciones de los propios salvadoreños que buscan llegar a los Estados Unidos de esta forma de viajes en carros colectivos en buses también en Pullman donde se pueden ver que muchos de ellos viajan y después llegar a México les espera poder pasar por la frontera y también hay balsas ahí donde los pasan para llegar hasta suelo azteca eso es lo que tienen que pasar están en esta travesía van rumbo a Escuintla y nosotros les vamos a tener todos los detalles a través de los distintos enlaces informativos que vamos a tener a lo largo de esta cobertura con esta información regresamos al estudio central muy bien gracias Julio Vázquez como esta hay varias historias más que ustedes deberá conocer en el transcurso del trayecto prácticamente del camino al migrante ahora esta caravana de salvadoreños hacia la frontera con México en busca del tan anhelado sueño americano Pilar vamos conmigo gracias Axel así es tenemos más información que actualizarle a ustedes nos vamos a ir directamente con Magalí Alvarado quien precisamente por la época fría se ha desplazado al hospital general San Juan de Dios para brindarnos así algunas recomendaciones adelante Magalí así es compañeros y nosotros seguimos informándole en esta ocasión estaremos tocando el tema de la época de frío por ello nosotros ya estamos ubicados en las afueras del hospital general San Juan de Dios para charlar con las personas acerca de cómo ellos se preparan para esta época acá vamos a ver quién puede platicar con nosotros para que nos comenten cómo han sentido estas últimas épocas de frío muy buen día ¿cuál es su nombre? Martín de Martín ¿usted nos podría comentar cómo se prepara para esta época de frío? listando los suéteres listando todas las chamaras gruesas porque y para venir al hospital venir con pero miro yo como ven pensando que no iba a haber frío pero si hay frío ahorita ¿cómo ha sentido usted este frío de la mañana? pues no es tan fuerte que lo aguanta uno pero a veces es tan fuerte y como tenemos que estar aquí en la cola tenemos que traer nuestro suéter grueso y hasta otro tapado ahí ¿desde qué hora está usted acá? a las seis menos cuarto viendo si nos van a atender o no como siempre a cambiar cita es un chequeo de rutina pero siempre hay que venir no dejar pasar la cita muy bien muchísimas gracias ustedes ya lo pudieron escuchar las personas de acá lo que nos indican es que ellos se preparan con los con el suéter para esta época de frío vamos a seguir viendo acá con quien podemos charlar muy buen día ¿cuál es su nombre? Janet Janet ¿usted cómo ha sentido estos últimos fríos de esta temporada? muy helados ¿usted cómo se prepara y cómo prepara su familia para esta época? pues los abrigo bien ¿con sus niños usted tiene niños? sí igual bien preparados con el suéter y con todo lo que ellos necesitan exactamente muy bien muchísimas gracias pues como les comento nosotros seguimos acá indagando cómo es que las personas se preparan para esta época de frío y pues recorremos que ya estamos en esta temporada y ya se inician pues las temporadas más frías del año por ello usted debe tomar sus debidas recomendaciones y de igual forma como usted ya lo pudo escuchar siempre utilizar el suéter y de igual forma cuidar a los niños y adultos mayores quienes están más propensos a contraer una enfermedad respiratoria por esta temporada con esta información y con imágenes de Brandon Galeano yo regreso con ustedes al estudio principal gracias Magalía continuamos en esta mañana tenemos ahora más información de lo que ha ocurrido en las últimas horas y hablemos de los departamentos del país resulta que un hombre fue localizado sin vida y esto fue en el río Ocosito en Retaluleu en las riberas del río Ocosito en jurisdicción del sector Calderón de la aldea San Luis del municipio de San Sebastián Retaluleu vecinos localizaron el cadáver de un hombre que presentaba varias heridas de proyectil de armas de fuego las personas dieron aviso rápidamente a las autoridades de la policía nacional civil quienes llegaron al sector y acordonaron el área lastimosamente la víctima no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos de identificación las autoridades de la policía nacional civil coordinaron también con el ministerio público quienes se fueron los encargados de realizar el peritaje correspondiente se le calculó a esta persona alrededor de unos 25 años de edad según el reporte de la PNC este presentaba dos heridas de proyectil de armas de fuego en la espalda y otra en el cráneo queremos informarles de que hasta el momento se desconoce de parte de las autoridades cuál fue el motivo de este crimen los vecinos informaron que esta persona no era conocida en ese sector por lo cual pues se iniciaron las investigaciones correspondientes este vestía una camisa manga larga color azul pantalón de lona azul y zapatos tipo botines queremos informarles de que luego del peritaje correspondiente las autoridades competentes ordenaron el traslado del cadáver hacia la morgue del Inasif con imágenes de Adán Tumín reportó Mario Tumín de la crisis hospitalaria en el país más de 8 mil consultas externas han sido reprogramadas ante la situación actual de los médicos y por supuesto la paralización hasta el momento tenemos reprogramadas 8 mil 42 citas hasta el día de ayer todo esto se va haciendo en cuanto al flujo de cada clínica hay clínicas que tienen una mayor o menor demanda de pacientes entonces puede ser que una clínica que tiene bajo flujo de pacientes ha reprogramado para ahorita mediados de noviembre o finales de noviembre habrá una clínica que tenga mucho mayor flujo de pacientes pues si sus citas puedan ir ya enero febrero pero siempre el personal de atención al usuario ha estado muy pendiente de aquellos pacientes que tienen situaciones muy especiales y hemos estado los colegas pues nos han apoyado mucho en situaciones muy especiales poderlas atender y resolver antes de una futura cita ¿verdad? De acuerdo con el doctor Barrientos la reprogramación dependerá del volumen de pacientes que tenga la clínica tiene obstetricia es una de ellas maternidad recuerda que el volumen de pacientes es alto y la frecuencia de las citas se vuelve muy muy cercano porque previo a las 33 semanas le ven normalmente cada 4 semanas pero luego ya se va cada 3 cada 2 y semanalmente entonces el volumen de ellos es alto cirugía general clínica de tumores tiene un alto volumen de pacientes también cardio también es alto su volumen ¿verdad? entonces ya depende de cada clínica según el flujo de pacientes que tan extensa puede ser la próxima cita ha llegado el momento de presentarle a usted lo mejor del deporte nacional y es que hoy se va a desarrollar la séptima etapa de la vuelta ciclística a Guatemala desde San Marcos Jorge Molina nos tiene más detalles buenos días Jorge hola Pili ¿cómo estás? qué gusto saludarles amigos de Noticiete efectivamente hoy estamos acá en tierra entre Shecana Marquense y también en Esquipulas Palogordo y es que hoy se realiza la séptima etapa con un circuito de alta calidad técnica para los ciclistas es un circuito matapiernas es un circuito de mucho peligro porque hay muchos reventones con ganchos hay una carretera muy complicada para transitar para los ciclistas pero es el circuito reina realmente el circuito rey de esta vuelta a Guatemala es hoy la etapa en que se van a terminar de definir las posiciones y en donde Guatemala sigue punteando en la clasificación general individual gracias a lo realizado por Alfredo Pacacá que en este momento se mantiene en el primer lugar de la clasificación general individual el Totónica Pente llegó ayer tal como lo había soñado toda su vida diciendo el mailot amarillo el de líder general de la individual a su tierra y no solamente llegó vestido de esa manera sino que además mantiene el suéter de líder y por una muy buena diferencia ya le saca 28 segundos al más cercano que es su compañero de equipo Manuel Osear Rodas y digamos que el contrincante para ellos más peligroso se convierte ahora Jonathan de León que está a un minuto 17 en la tercera posición de la clasificación general individual cuarto ha caído Alder Torres lo que nos dice esto que uno de dos equipos guatemaltecos se podría quedar con la vuelta que uno de estos cuatro chapines podría quedarse con el tour guatemalteco todo depende de lo que suceda hoy en ese circuito que tendrá un total de 116 kilómetros 7 circunvalaciones saliendo del parque central de San Pedro Zacatepec de San Marcos pasando por el casco central de la cabecera departamental San Marcos y llegando hasta Esquipulas Palogordo para tener el retorno un total de 6 circunvalaciones en donde se pondrá a prueba la velocidad y la pericia de toda la caravana multicolor que todavía cuenta con un total de 102 pedalistas de diferentes nacionalidades que están cada uno tratando de defender sus mejores posiciones por ejemplo lo del colombiano que en este momento se mantiene como líder de la montaña también hay un peruano como líder de la clasificación en almetas volantes y en cuanto a equipos el equipo de Colombia también está peleando con la selección de Perú tratar de hacerle alguna oposición a los 3 equipos guatemaltecos que en este momento se mantienen en las primeras posiciones también Edgar Torres el juvenil de Stub 23 es el que lidera esa especialidad peleándola también con un corredor costarricense con Vega para quedarse con el primer lugar de esa especialidad hoy quizás la etapa más importante de la vuelta a Guatemala por lo técnico por la cantidad de accidentes que seguramente habrá por la calidad que tendrá técnica y tácticamente la etapa y porque a partir de hoy ya empiezan a definirse posiciones y ya quedarán muchísimos pedalistas quizás más de 70 pedalistas fuera de la posibilidad de ganar la vuelta y ya solamente para terminarla como un reto personal para cada uno de ellos bueno Jorge Molina desde San Marcos vamos a estar expectantes a qué es lo que sucede toda la jornada de hoy y por supuesto mañana nuevamente estaremos contigo vía telefónica para que nos cuentes las novedades de esta manera te decimos adiós ya en el segmento de deportes gracias por todos los detalles que nos brindas bueno tenemos información que se genera de última hora estamos hablando de operativos por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala así sigue el Ministerio Público tras estos operativos en Guatemala y Santa Rosa se logra la captura específicamente en este momento del ex ministro de Gobernación Carlos Bielman ha sido capturado hace pocos momentos en un operativo por parte del Ministerio Público y si sí hasta el momento se siguen 10 más en desarrollo trasciende también que se ha capturado al ex subdirector de la Policía Nacional Civil Estu Velasco de esto y más estaremos hablando en breves momentos bueno estas son imágenes que llegan exclusivamente a través de Noticiete en la llegada específicamente a Torre de Tribunales del ex ministro de Gobernación Carlos Bielman hay que recordar que esto está vinculado a la operación Gavilán usted recordará eso por la muerte extrajudicial de nueve pues reos de alta peligrosidad en la granja Pabón esto pues nuevamente se reabre el caso y está aquí ya imágenes de la captura y traslado específicamente del ex ministro de Gobernación Carlos Bielman hacia Torre de Tribunales operativo llevado a cabo por Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala estamos de regreso en esta mañana tenemos importante información para todos ustedes toda clase de productos podrá encontrar en el Bazar Navideño a beneficio de la Fundación Margarita Tejada esto que ayuda a personas con síndrome de Down si usted está buscando velas aromáticas productos mexicanos gorros y bufandas para cubrirse del frío de la época puede acercarse al Bazar Navideño a beneficio de la Fundación Margarita Tejada más de 90 mesas con diferentes artículos para consentirse a usted para dar regalitos para cosas muy especiales estamos hoy mañana mañana desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche aquí en la plaza de Dinamia Cayala cerca de Hacienda Real y Top Team ¿cuáles son esos productos específicos que pueden encontrar las personas que quieran venir a colaborar con esta nueva tenemos artículos nutricionales artículos para decorar la casa ropa comida exquisita adornos cosas muy originales cosas artesanales los invitamos a que vengan de veras que cada uno de los lugares lo ha decorado muy lindo y tiene cosas útiles para regalar la fundación que se fundó hace 20 años busca hacer realidad la equidad e inclusión social escolar y laboral de las personas con síndrome de Down el porcentaje que se dona la fundación es para continuar con nuestro programa rutas de oportunidad y progreso para que las personas con síndrome de Down sean incluidas sean personas independientes y mejoren su calidad de vida todo lo recaudado de la venta del bazar será beneficio de la fundación si usted quiere ayudar puede acercarse a las instalaciones en la cuarta avenida 12-20 calle Santa Lucía zona 16 Acatán Santa Rosita bueno y si usted es amante de la lectura le tenemos una muy buena noticia ya que en la sexta avenida de la zona 1 podrá encontrar la feria del libro para así deleitarse con las mejores lecturas la denominada feria de libros se ubica en la sexta avenida y octava calle también abarca parte de la plaza de la constitución aparte de las ventas uno de los objetivos principales del evento es incentivar a las nuevas generaciones a interesarse por la lectura bueno últimamente los niños ahora solo el teléfono o la laptop o la tablet y la verdad que uno como papá ya nos los instruye también en lo mismo porque a veces también uno también cae en el mismo error y oportunamente pues viene la feria del libro a instalarse casi que un mes acá en la zona 1 ¿cuál es la invitación que se le hace a los padres de familia? pues que traigan a sus niños y que vengan a disfrutar pues de un día familiar y a ver que les gusta y lo puedan llevar los vendedores de textos aseguran que los precios en comparación con los que ofrecen las librerías de prestigio tienen un descuento hasta del 60% hacemos una con una invitación a todas las personas que les gusta la lectura para que vengan a visitarnos ¿verdad? y tenemos buenos precios también los precios son muy cómodos igual como dicen muchas personas conocimiento es muy barato y ya los niños también empiezan con cuentos para que ellos puedan lograr y para ser grande ya pueden escoger ya libros ya por ejemplo Don Quijote de la Mancha ya son libros más normales la feria de libros se instaló desde el 26 de octubre y finalizará el 18 de noviembre bien continuamos con más información actualizada en relación al operativo por parte de la CICIG Ministerio Público con la captura del ex ministro de Gobernación Carlos Bielman y su llegada a Torre Tribunales esto fue lo que dijo al llegar escuche usted ¿Quieren una declaración? Desconozco la razón por la que me llevan dicen que es el caso Pavón ya fui juzgado es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velásquez a la CICIG y a la FECI ellos mismos en el argumento cuando el juicio en España dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían darme las garantías de mi vida yo fui absuelto en España tanto por el caso Pavón por el caso Infiernito en este momento no sé a qué caso se refiere y si es uno de los dos es una ilegalidad la que están haciendo porque ya fui juzgado y fui absuelto en los tribunales españoles ¿Qué le notificaron al momento de su detención? No me han notificado nada más que una detención como siempre por la prensa nos enteramos todo es una manipulación de la CICIG y de la FECI y a ellos los hago responsables de mi integridad física es una persecución política he estado totalmente ajeno fui juzgado por esos dos casos si se refiere a esos casos pues como comprenderán es totalmente ilegal bueno eran las declaraciones del ex ministro de gobernación Carlos Bielman a su llegada a Torre de Tribunales hay que recordar que pues también en este proceso en este operativo son 10 allanamientos más en Guatemala en la ciudad capital y en Santa Rosa donde también figura la captura del ex subdirector de la Policía Nacional Civil estuvo Velasco y también el director de la Policía Nacional Civil exdirector en este caso Nery Ramos de esto y más se le seguimos hablando al regresar de la pausa 8 de la mañana con 19 minutos continuamos ahora con más noticias vea usted cientos de zombies se congregaron en el parque Concordia para así iniciar una caminata a beneficio de animales que no tienen hogar la novia zombie y hasta el mismo demonio participaron en la caminata de muertos vivientes que se realiza en el país desde hace 6 años y que además no ha dejado de llamar la atención de quienes los ven a su paso yo llevo 5 años de estar participando los primeros 2 años quedé como chica zombie y pues igual por más que todo el apoyo hacia los animales que hay un montón de animalitos en la calle y la gente no es consciente de que un cachorrito de pequeño es muy bonito pero ya grande lo sacan a la calle entonces todo lo recaudado el día de hoy respecto a maquillajes que están realizando acá se utiliza en concentrado utensilios de limpieza pagar el lugar donde están los animalitos que en sí es un albergue apoyamos bastante lo que es la causa animal y ayudamos a los animalitos verdad y ya es una tradición que se ha vuelto acá con nosotros ya es 5 años de participación seguida entonces creemos que así podemos apoyar un poco más atrayendo a la gente para que venga a la caminata y pues puedan colaborar con lo que es el bienestar de los animales de la calle aunque la actividad va de la mano con la noche de brujas o Halloween desde hace 4 años de Zambihual, Guatemala recauda fondos para la esterilización de perros y gatos que no tienen un hogar la idea es juntar los fondos para poder operar a 100 perritos y en años anteriores también ha sido la misma exacto nosotros más o menos como organización hacemos de 2 a 3 jornadas gratuitas al año y siempre a bajo costo hay una al mes entonces nosotros recaudamos los fondos y ya con eso podemos apoyar a operar los perros y gatos de la calle año tras año desde el 2014 ha sido en beneficio de la asesión Guate Unida por los animales al principio se inició con la dinámica de cambiar el maquillaje por libras de concentrado luego tuvimos ciertas dificultades con eso y lo cambiamos directamente a cobrar 10 quetzales que con el paso del tiempo pues también evolucionó y ahora hay dos opciones hay un maquillaje más elaborado que tiene otro costo más elevado porque lleva más tiempo obviamente y el maquillaje básico que siempre se mantiene 10 quetzales de lo contrario todos pueden venir ya maquillados y la actividad gratuita para que todos la disfruten tiene un trasfondo que en este caso es ayudar a los animales rescatados no es una actividad vacía como en otros países que solo se realiza por ocio en Guatemala le hemos dado un giro consciente y estamos felices de ello todo lo recaudado es donado en un 100% a beneficio de los animalitos de la calle pero si usted desea colaborar con alimentos o busca adoptar ponga atención existen muchísimos perros y gatos abandonados zonas terrazas la página es guatunida por los animales ahí tenemos bastantes casos que también desde cachorritos perritos adultos para que las personas se acerquen adopten perros y gatos ya esterilizados bueno continuamos con más información relacionada específicamente a los operativos que lleva a cabo el ministerio público y la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala si si se habla de la captura del ex ministro de la gobernación Carlos Bielman ya trasladado a torre de tribunales veíamos hace algunos momentos las declaraciones que daba a conocer específicamente en relación a su captura desconoce definitivamente indicaba él la captura en su contra en este momento y él ha dicho y afirmaba que si es en relación específicamente a la situación de la operación Gavilán usted recordará muy bien esto que fue en el año 2006 el 26 de septiembre con la cual pues a él se le capturaba en este caso por la muerte extrajudicial de nueve reos de alta peligrosidad también se escucha y se sabe de la captura del ex subdirector de la policía nacional civil y jefe del área de la visión de criminalidad de la policía nacional civil es tu Velasco también al ex director de la cúpula policial Nery Ramos que también pues ha sido capturado esta mañana son más de 10 operativos que están en desarrollo continúa pues este proceso en relación al allanamiento a recabación de información hay que recordar que se abre entonces con esta captura el caso Pavo Real la ejecución de nueve reos de Pavón el 26 de septiembre del año 2006 son 14 órdenes de captura dentro de ellos está también el ex director y ex subdirector de la policía nacional civil ahora pues también hay que recordar que estas operaciones también han sido trasladadas o los operativos no solo en la ciudad capital sino que también en Santa Rosa y se continúa pues trabajando en estas operaciones hasta el momento estas son las capturas que se tienen ya el ex gobernador ex ministro de gobernación en este caso Carlos Bielma que usted ve en su pantalla ya está en torre tribunal ya está en carceletas a la espera de que se tome ya la declaración y se le pueda a él también hacer ver el motivo de su detención porque hay que recordar que esto ha sido girado por en este caso un juzgado y es que estamos hablando que esta orden de la captura fue girada por el juzgado de mayor riesgo a cargo de la jueza Claudette Domínguez y también ya procedida en este caso ejecutada por medio del ministerio público y la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala CICIG hablamos entonces de tres capturas hasta el momento ex director de la policía nacional civil Nerey Ramos ex subdirector de la policía nacional civil Estu Velasco y ex ministro de gobernación Carlos Bielma hay que recordar también que Estu Velasco pues tuvo el cargo del jefe antisecuestros de esta división antisecuestros en el gobierno de Oscar Berche en este tiempo donde también se realizó esta operación de Gavilán la denominada operación Gavilán donde pues nueve reos de alta peligrosidad murieron en esta operación de esto y más estaremos hablando más adelante y ampliando la información vamos contigo así es tenemos ahora más información tenemos actualización informativa y de situaciones que se han generado también en otros países vamos a irnos hasta el África del Norte en donde específicamente en la República de Túnez ocurrió una situación pues que se generó bastante violenta por lo menos nueve personas heridas y ocho de ellos son policías en un atentado suicida que ocurrió hoy precisamente en la principal arteria de la capital de Túnez como bien le decía recordemos que Túnez es un país del África del Norte que limita con el mar Mediterráneo y el desierto de Sahara pues justo en este sector en la capital de Túnez es donde ocurrió esta situación que estamos hablando un atentado suicida que dejó a nueve personas heridas y ocho de ellos son policías información internacional de última hora que nos llega a través también de nuestra sala de redacción por aparte déjeme comentarle que continúa la migración y toda esta situación que se ha generado en Centroamérica vamos a hablar ahora de migrantes salvadoreños ya que también nos llega actualización informativa acerca de estas caravanas que ya están saliendo de distintos puntos este grupo de migrantes salvadoreños está pasando más o menos por el kilómetro sesenta y uno aproximadamente doscientas cincuenta personas entre hombres y mujeres y también niños que están ya caminando por este sector recordemos que ellos ingresan precisamente a el territorio guatemalteco su primera parada luego pues pretenden ingresar a territorio mexicano y su destino final pues los Estados Unidos esta es la caravana de salvadoreños como les repito entre doscientas cincuenta personas que estamos hablando hombres mujeres niños que viajan están caminando precisamente por el kilómetro sesenta y uno ya en territorio guatemalteco esa información que nos ha llegado y que se la actualizamos nosotros en esta primera emisión bueno se estará preguntando cuáles serán las condiciones climáticas para esta semana le tenemos un informe que nos preparó nuestra compañera Ligia Toledo adelante Ligia en el fin de semana es decir sábado y domingo un frente frío se ubicó aquí en la península de Yucatán este sistema empezó a moverse muy lentamente y el día de ayer nos generó que se acelerara el viento del norte con velocidades hasta 35 kilómetros aquí en la ciudad capital y generó algunas lluvias siendo más significativas en el departamento de Izabal donde la estación en Puerto Barrio reportó 34 milímetros los demás estaciones fueron datos muy bajos es decir insignificantes ya para el día de hoy ya se acentuaron bien los efectos del sistema de alta presión que lo va empujando y a eso se debe que se sintió un poco de frío en el transcurso de la noche y en las horas de la madrugada esta condición va a tender a disminuir a partir del día miércoles y con la probabilidad que nuevamente tengamos el viento del sur que puedan presentarse lluvias con actividad eléctrica principalmente en suroccidente y Boca Costa esta lluvia va a estar presente más que todo en la mañana durante la tarde y noche las lluvias a partir del miércoles o jueves serían en horas de la tarde y primeras de la noche ¿cuáles son las principales recomendaciones para la población en este sentido que ya estamos en la transición de la época de lluvia a la temporada fría? sí de hecho ya en estos días que se va a mantener el cielo bastante despegado la temperatura tiene que disminuir principalmente efectos más sensibles en la región de occidente donde ya las temperaturas van a andar alrededor de unos 4 grados y la recomendación es abrigarse bien para evitar enfermedades bueno es entonces recomendable abrigar muy bien a los pequeños de casa y por supuesto también a las personas de la tercera edad así es seguramente va a haber mucho frío así es que por favor a protegerse se ha dicho le hemos informado y por favor esté pendiente de nuestras redes sociales porque la información está fluyendo en este momento y nosotros estaremos brindándole todos los detalles a través de nuestras cuentas oficiales de Twitter y Facebook nos despedimos ahora deseándole que tenga un día extraordinario hasta la próxima hasta la próxima y Gracias por ver el video.